... Último bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido el gobernador José Manuel de la Sota hizo también referencia a las radicaciones. Por un lado de Monsanto en Montecristo, en un emprendimiento que se va a concretar en el año 2013 y por otra parte también en el aspecto vinculado precisamente a la cuestión de la ampliación de la línea de montaje de las cosechadoras CLAS en la localidad de Honcativo. El testimonio del gobernador de la Sota. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Si ustedes me permiten, a mí me gustaría hacer algunas referencias sobre un tema muy importante que el señor Vicepresidente de Monsanto acaba de decir, respecto de cuáles son los países en el mundo que pueden ser los grandes abastecedores de la nueva demanda mundial, que ha cambiado mucho. En primer término, la participación de las economías emergentes en el Producto Bruto Mundial va a seguir aumentando durante los próximos años, cada vez más. Y con ello va a crecer la demanda de alimentos, insumos, biocombustibles en especial. Mientras tanto, la bioenergía ha adquirido una gran importancia en virtud de que todos sabemos los problemas que plantea la llamada civilización del petróleo. Entonces, frente a este nuevo panorama mundial, nosotros, la Argentina, nuestra patria, esto que tanto amamos, cómo tendría que posicionarse en estas circunstancias y qué estrategias de integración tendría que asumir. Las tendencias globales, como les decía recién, es que cada vez más las economías emergentes van a participar más en la economía mundial. Fíjense ustedes, en el año 1980, las economías emergentes sólo participaban con el 3% del Producto Bruto Mundial. Ya en el año 2000, participaban con el 37% del Producto Bruto Mundial. Y está previsto que para el año 2017, no falta nada, el 54% del Producto Bruto Mundial esté en manos de las economías emergentes. Además, ese Producto Bruto Mundial va a crecer 10 veces respecto del que era en el año 1980. Y a su vez tenemos que plantearnos algo muy importante. Ahora, junto con el Producto Bruto Mundial, va a crecer la clase media en el mundo. Fíjense, en el año 2009, teníamos un total de 1.845 millones de personas que eran clase media en todo el mundo. En el año 2030, se estima que vamos a tener un total de 4.884 miles de millones de personas que van a ser clase media. Y esto se debe fundamentalmente, en buena parte, a lo que está sucediendo en el Asia. Les doy un par de datos, que nos vienen bien a todos. La presencia, indudablemente, de Europa, con casi un 36% de la clase media en el año 2009, un 18% de la clase media en América del Norte, tan solo un 10% en el resto de América, y tan solo un 7% en el África, va a cambiar sustancialmente. Primero, ¿por qué? Porque la clase media va a llegar a tener casi un 69% en los países del Asia. Quien va a crecer en segundo lugar va a ser la América Latina, mientras que los Estados Unidos y Europa van a crecer muy poquito en los niveles de clase media que ya tienen. Es como que han tocado techo. Saludablemente, el África también va a ver crecer su clase media. ¿Y esto qué va a significar? Significa que en miles de millones de dólares, los consumos van a ser mucho mayores, de acuerdo a las pautas de alimentación, de vestido, de necesidad de tecnología, que la clase media mundial va incorporando aceleradamente. Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco, te vas a sentir muy bien. Como en tu casa, entre los tuyos. Para el próximo programa de Mundo Agro tenemos más de este congreso de valor agregado en origen. Primer congreso en el Inta Manfredi. Nos vamos, volvemos mañana con más información para el sector productivo. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. ¡Gracias!